¡Suscríbete al canal! La persona, imagínate que tal persona es maníaco depresiva. A mí eso me sonaba duro, fuerte, como de manicomio. Y aún suena fuerte. Después me di cuenta que empezaron, o luego empezaron a llamar esto de otro modo, más técnico tal vez, como trastorno bipolar. Bipolar, dos polos. Y eso ya no suena como tan trágico. Sin embargo, es complicado. Es difícil. Aquellas personas que sufren o pasan de un estado de alegría, por ejemplo. O de euforia, incluso, a un estado de decaimiento, de depresión. O sea, pasan en lapsos muy breves de lo uno a lo otro. Y entonces ahí es cuando uno sabe qué hacer. Y uno a menudo juzga a estas personas. Este sí cae de doble personalidad. Eso tiene días. Eso con un genio por la mañana y otro por la tarde. Y de pronto estamos siendo muy injustos con un problema que es una enfermedad en muchas personas y que es preciso entender y saber cómo tratar. ¿No le parece, don Andrés? Sí, me parece, don Luis. Y sabe que me preocupa más todavía. Que muchas veces utilizamos este término de una forma tan coloquial sin saber las consecuencias que eso trae. Ah, no, es que este es bipolar. Como que si éramos charlando realmente. Y creo que todos caímos en esa definición. Pero cuando ya preparamos este programa y sabemos realmente las repercusiones que eso tiene, creo que debemos hacernos más conscientes y responsables hasta el manejo del lenguaje. Y uno no sabe quién lo escucha. Uno no sabe quién lo escucha. Hoy no me molesten ni me hable nadie que estoy bipolar. Deje, deje. Uno lo está diciendo en forma charlando tal vez, pero a este que está aquí y sufre eso se va a sentir mal. Por supuesto. Y sabe otra cosa, otra preocupación grandísima, don Luis. Usted se alcanza a imaginar si es tan difícil determinar que esa persona está pasando de qué estado a qué otro estado. Hablando desde la parte médica, desde la psiquiatría. Imagínese para una persona que no está preparada para eso. ¿Cómo lo asume uno como familiar? Se alcanza a imaginar el manejo de estas personas que de pronto dirán, ah, no, es que es muy difícil. No, lo que pasa es que así es desde chiquito. ¿Será que eso sí tiene alguna influencia? Y esto es un asunto que deben tener en cuenta mucho, pues primero que todos los familiares, la familia más cercana. Los primos, los parientes, los amigos, los compañeros de trabajo, porque son como la gente más cercana a alguien que sufre de pronto ese problema. Y de pronto lo que hacemos es acabar de enfermar a estas personas. O obstaculizar su proceso de sanación, qué sé yo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hay que hacer frente a esto, ¿no es cierto? El comentario en Parihueliando hoy es por el tema de esta tarde. El trastorno bipolar. Y sobre todo lo que Andrés mencionó. ¿Cómo manejar eso cuando yo soy el hermano, o soy el papá, o la mamá de quien está sufriendo el problema y debe ser atendido? Y es cuando más debe ser entendido. Atendido y entendido, ¿cierto? Comprendido. Así que, bienvenidos de nuevo, sean todos ustedes. Esto es Parihueliando con vos. La conversación del final de la tarde en Telemedellín, don Andrés. Sí, señor. Esa conversación que hacemos así con el sabor de un cafecito, con la compañía de los televidentes. No le estoy echando puya, solamente le estoy contando a los televidentes. Que de pronto apenas están llegando a la audiencia y que dicen, estos que están haciendo allá sentados. Ya saben, todas las tardes nos tomamos un cafecito, parihueliamos rico, o sea, charlamos rico, rico. Echamos carreta, pero carreta de la buena, como dice usted, con contenido, como por ejemplo el tema de hoy de salud. Trastorno bipolar, vamos a conversar de eso con Cristian Vargas. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Doctor Cristian, bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Luis Alirio y Andrés. Gracias por venir usted, hombre, acompañarnos y hablar de este tema. Cristian Vargas es médico especialista en psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Es máster en psicoterapias de tercera generación. Miembro del grupo de investigación en psiquiatría gypsy, ¿se dice así? Sí. Sí. ¿Qué es eso? Espéreme. Y es también especialista en trastorno bipolar. Además, como lo presenté primero, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Psiquiatría gypsy, ¿qué es eso? El grupo de investigación en psiquiatría es uno de los grupos que lleva más de 20 años en la universidad, tratando de investigar sobre la genética, sobre el suicidio, y principalmente nos hemos ido hacia el trastorno afectivo bipolar y últimamente hacia la esquizofrenia y la depresión. Ya. Porque nosotros tenemos unas características también en nuestro oriente antioqueño, en el suroeste, en todo lo que tiene que ver con el Bajo Caldas y todo el Viejo Caldas, donde es muy característico que vemos mayores tasas de trastorno afectivo bipolar. Incluso algunos pueblos del eje cafetero tienen hospital de psiquiatría propio, un pueblo en primer nivel. Entonces, el grupo de investigación en psiquiatría de la Facultad de Medicina se ha dedicado a estudiar estas enfermedades mentales y a unirnos con otros grupos a nivel mundial para tratar de hacer red y poder encontrar tanto causas, pero también factores asociados a las descompensaciones de los pacientes. Venga, don Luis Alirio, estaba contando ahorita, a mí me gustó mucho esa descripción que hizo al principio del programa. Cuando hablábamos de la palabra por ahí, que suena hasta rarita, el maníaco, maníaco depresivo. Maníaco depresivo. Maníaco depresivo. Realmente son términos que uno escucha, pero que no alcanza a imaginarse precisamente qué es lo que está pasando por la mente de estas personas. Y sobre todo, que como vamos a ayudarle a los televidentes a que entiendan qué es lo que pasa, no solamente ellos, sino sus familiares, sus cuidadores, que muchas veces son también los familiares. Entonces, ¿qué tal si empezamos a describir cuáles de pronto? Se puede hablar de síntomas, se puede hablar de qué, de signos, de señales. En este caso, para definir que una persona es maníaco depresivo. Cuando le decían a uno maníaco depresivo, era a veces muy, muy, muy negativa la forma de decirlo. Usted decía que era muy fuerte, es que sí, es que ese es un maníaco depresivo. Era una manera, como se dice también, de alguien, un adicto, que eso es una enfermedad. Ah, no, ese es un vicioso sinvergüenza. Exactamente. Entonces, y no caíamos en cuenta de que eso es una enfermedad que hay que tratar con todos los cuidados y dignidades de la persona. Efectivamente, como lo decía Luis Alirio, la enfermedad maníaco depresiva, como se conocía antes, describía más los dos tipos de episodios en los cuales, o crisis, en las cuales las personas pueden caer. Hay una cosa, y ustedes lo decían ahora, decir, alguien es bipolar o alguien tiene un trastorno bipolar. Y yo soy un crítico al respecto, porque uno, cuando tiene una infección urinaria, no dice, yo soy infección urinaria, o uno no dice, yo soy enfermedad pulmonar. Esto nos muestra cómo el estigma en las enfermedades mentales todavía llega a definir el sujeto. Es que usted tiene un trastorno bipolar, pero usted es hijo, es hermano, es creativo, es docente, zapatero. Si yo digo que soy un bipolar, defino toda mi personalidad, defino toda mi vida a partir de una enfermedad. Y vamos a ver que el trastorno bipolar se caracteriza por episodios y crisis, pero usted logra la resolución de esas crisis y usted vuelve a la normalidad. Esa es una diferencia muy grande con otros trastornos, como los trastornos de personalidad. Alguien que tiene un trastorno de personalidad narcisista o histriónico, quizás eso todos los días va a estar acompañándolo. Pero en el trastorno bipolar controlamos esos episodios, que ahorita los vamos a describir, episodios de manía o episodios de depresión, y la persona puede llevar una vida totalmente normal. Eso lo llamamos episodios de eutimia, porque antes se creía que el timo, que es una glándula que hay aquí, que tienen los niños, era lo que regulaba el estado de ánimo. Entonces, eutimia, decíamos que estaba bien el timo. Entonces, por eso decimos que quien está estable está eutímico. Esto es muy importante, porque hay gente que utiliza mal el término de tener trastorno bipolar. Y cualquier cambio en el estado de ánimo, cualquier fluctuación, ya dicen que es bipolar. Oiga, y permítame, lo interrumpo un momentico, don Luis. Y es que desde ahí es que empezamos a tocar el tema de parigoleando, que no solamente va enfocado a los pacientes, sino a los cuidadores y a quienes están alrededor. Si desde la misma definición le estamos diciendo es que usted es bipolar y yo soy quien lo cuido, yo soy quien lo acompaño en el proceso todo el tiempo. Entonces, además de satanizarlo, es una carga mucho más grande para el paciente, porque se supone que la persona más cercana, de mayor confianza, la que lo puede apoyar, la que lo debe ayudar. Entonces, el mismo señalamiento ya está siendo mucho más grave todavía esta situación, esta condición en particular. Andrés toca un tema muy importante y es la carga que tienen los familiares. Nosotros hacíamos un estudio en la Universidad de Antioquia y comparábamos con otra enfermedad que se llama esquizofrenia. ¿Cuál era la carga que tenían los familiares o el burnout? Estar quemados, estar mamados. Ya decir, pueden tener síntomas físicos, tensión muscular, dolor de cabeza, aperezamiento con el cuidador. El 80 al 85% de los familiares que tienen a cargo a alguien con trastorno bipolar nos puntuaban que estaban quemados. ¿Y qué pasa? Si yo estoy quemado, no tengo la paciencia para poder acompañar a alguien. ¿Quemado qué significa? Estar quemado, estar desgastado o tener manifestaciones emocionales o manifestaciones físicas por un cuidador. Eso se describió al principio con los cuidadores de pacientes con demencia, por ejemplo, donde estaban cansados, trasnochaban, ya no querían, renunciaban a toda su vida por estar cuidando, llevando a las citas médicas de aquí para allá, renunciaban a su vida y eso aparecía en el inglés como el síndrome de burnout o de estar quemado. También en las enfermedades crónicas aparecen. Y lo que dice Andrés es muy importante, porque la familia puede ser un buen factor de protección, pero puede ser también un factor de riesgo. Dependiendo cómo esa familia se comporte, nos ayudará a que la evolución sea adecuada o que sea perjudicial. Ustedes, según eso, a ver, pienso en una pregunta que se puede hacer de dos maneras. Pero tal vez son dos maneras distintas o son dos preguntas distintas. Uno tiene un trastorno bipolar, ¿cuándo? ¿qué? Pero no es lo mismo preguntar a quién le da trastorno bipolar. Ah, bueno, esas sí son dos preguntas. Son dos preguntas. Vamos con la primera. Si yo en algún momento de mi vida, aparte de tener, tengo que tener dos tipos de episodios para yo tener un trastorno bipolar. ¿Cómo así? Un periodo de tiempo de más de 15 días en los cuales yo presente una depresión. ¿Y cómo se caracteriza una depresión? Ánimo triste la mayor parte del tiempo, sin razón. Y disminución del disfrute por las cosas placenteras. Si a uno le gustaba ir a patinar, ir al olear con los amigos, darse una vuelta por un centro comercial. Eso se acompaña de qué más cosas. De insomnio, disminución de la autoestima, dolor de cabeza, tensión muscular, pensamientos de muerte, sentirse uno inferior que las otras personas, desesperanza. No se ve salida. Ojo, 15 días de esto sin una causa ya me hace un episodio depresivo. Pero ustedes me dirán, solo con un episodio depresivo yo no me estoy yendo para el otro polo. ¿Qué es lo que suele pasar? La gente empieza con depresiones, depresiones, depresiones. Se solucionan y llevan su vida normal. Pero de un momento a otro empiezan a tener el otro tipo de episodio, que son las manías o las hipomanías, que ya no son hacia abajo, sino hacia arriba. Y se caracterizan por dos cosas. Una contentura extrema, una euforia o un mal genio que no se lo aguanta a nadie. Pero esa persona está más activa, está más habladora, está más desinhibida, no siente necesidad de dormir, como me decía una paciente estos días. Doctor, ¿y yo para qué me voy a poner a dormir si tengo que organizar la casa a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana? O un paciente chef que yo tengo, que en las hipomanías, ya les voy a hacer la diferencia entre manía y hipomanía, él me dice, no, es que soy más productivo, creo más platos, le pongo decoración, me quedo hasta más tarde en el restaurante. Esa persona también puede estar desinhibida, regalar dinero o cometer conductas de las cuales después se arrepienta, como por ejemplo, conducir a altas velocidades, tener relaciones sin protección. Entonces, si ustedes ven, es muy diferente del que está en la cama, bajoneado, que siente el cuerpo tumbado. Para esa crisis de arriba de manía, solo con una semana yo ya digo, huepucha, esta señora, doña Carmen, me está haciendo una manía. Entonces, cuando yo diagnostico un trastorno bipolar, cuando yo interrogo el paciente y identifico que ha tenido esos episodios a lo largo de la vida. Porque ya es otra pregunta que podemos discutir. Hay diferentes tipos de trastorno bipolar. Entonces, uno no diagnostica un trastorno bipolar tomándole una foto a una persona, diciéndolo, hoy lo veo bien, hoy lo veo mal. Me toca interrogar, me toca mirar las historias, me toca preguntarle a la familia, porque ¿saben qué? El paciente no recuerda las manías y las hipomanías como momentos de estar enfermo. Porque si yo estoy contento, si estoy saliendo con todo el mundo, si me pongo más seductor, ¿eso por qué va a ser enfermo? En cambio, las depresiones sí las recuerda. Por eso hay mucha gente con depresiones tratadas con antidepresivos que realmente tienen. Es un trastorno afectivo bipolar. Las depresiones no tienen generalmente motivo, ¿cierto? Las depresiones, hay dos tipos de depresiones. Hay depresiones que son endógenas, que vienen como de adentro, que no tienen que tener motivo. Usted empezó a levantarse por la mañana bajo un iado tristón. Hay algunas otras depresiones que son más de afuera, ¿cierto? Un problema de pareja, perdió el empleo. Situación económica. En el trastorno bipolar, casi siempre son, pueden aparecer solitas, sin ningún motivo. ¿Qué? Me hace acordar, eso me hace acordar de una trova atribuida a Salvo Ruiz. ¿A usted quería cantar hoy? ¿Usted vio que sí quería cantar hoy? A Salvo Ruiz. No, no la voy a cantar, la voy a decir, porque hago llover. Tengo para mis adentros un qué sé yo que no sé. Algo que explicar no puedo, el sentido y el por qué. Eso es esa depresión que no tiene como razón de ser. Vamos a mensajes. Sí, señor. Entonces, vea, le tengo propuestas. Yo quisiera como que retomáramos este tema, sobre todo para los televidentes que lleguen de esos mensajes. Retomemos un poquito, los aterrizamos y que nos siga aterrizando a nosotros y nos tomamos un cafecito después de los mensajes. Claro, claro, Andrés. Míreme qué decencia como le pido un cafecito. Cuente con eso, hombre. Contamos con eso para que nos acompañen con un cafecito y sigamos parigüeleando con vos en un minutico cuando regresemos de esos mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Trastorno bipolar. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parigüeleando con vos. Don Andrés, doctor Cristian Vargas. ¿Desea atentos? Hombre, claro. Sí. Hay galletitas mejor. Es de los nuestros. Oye, y también es pedigüeño como yo. Pero yo le encargué a usted las galletitas. Si no las tiene, es porque las comió todas. Ahí, Luis Alirio, le prometo que para la próxima le tengo ahí para que... Yo voy a servir el tinto. Voy a servir el tinto. Adelante usted. Ahí ve usted como el codo del programa, ¿no? Bueno, sigamos precisamente con lo que estamos definiendo antes de los mensajes institucionales y es que hay diferentes tipos de trastorno bipolar. Para los televidentes es importante también resaltar que cuando estábamos haciendo esa primera definición en el segmento anterior, usted nos decía que todo... que muchas veces partimos de la depresión y que en algunos casos la depresión pues puede venir motivada, por ejemplo, por un problema, porque alguna persona tiene alguna situación que le está quejando y que obviamente deriva en esa depresión. Pero que en la mayoría de los casos en esta situación, cuando hablamos de una persona con trastorno bipolar, esa depresión no viene motivada por nada. Entonces, eso nos ayudaría a definir también los tipos de trastorno bipolar. No, Andrés, esa parte no nos ayudaría a definir los tipos porque resulta que si bien estas depresiones no son causadas por algo específico, sí pueden haber factores estresantes que al paciente lo descompensen y lleven a que venga su descompensación biológica o a nivel cerebral. Pero uno diría, vamos a poner un ejemplo, un paciente que se me casó y a los tres días se descompensó y me hizo un episodio de manía. Este hombre de 33 años empieza más acelerado, más irritable en la luna de miel, no duerme, empieza a tomar más licor en el lugar donde estaban, empezó a llamar a todos los amigos desde el lugar internacional donde estaba, a poner mensajes en internet, empezaron a llegar muchas ideas a la cabeza, pensamientos mucho más rápidos, diciendo que quería montar una empresa, que gastaran la plata que tenían de ahorros para hacer otro viaje, se descompensó. Yo digo, hubo un factor estresante porque los factores estresantes no solamente son los negativos, son los que le impliquen a uno cambio, pero yo digo, ese factor estresante no me justifica esa reacción emocional. Entonces, ahí no pudiéramos nosotros diferenciarlo. ¿Cómo diferenciamos los tipos de trastorno bipolar? De pronto, para los que acabaran de llegar, en el trastorno bipolar hay episodios, uno puede tener un episodio de depresión que es hacia abajo, un episodio de manía que es el acelere, la contentura extrema que todo el mundo lo nota, pero hay uno que es hipomanía, chiquitico, que solo dura cuatro días, que es un acelere, pero la persona sigue funcional. Es decir, sigue en el trabajo pero todo el mundo lo ve más acelerado, alcanza a dormir pero está mucho más irritable, haciendo gastos, se va por ahí para el casino. Entonces, para el trastorno afectivo bipolar tipo uno, ojo pues. El nombre completo es trastorno afectivo bipolar tipo uno, solo con un episodio de manía yo ya puedo hacer el diagnóstico, pero para el diagnóstico afectivo bipolar tipo dos, necesito haber tenido una depresión y una pequeña manía, es decir, cuatro días con ese acelere, esa contentura o esa irritabilidad. Ustedes me preguntarán, pero ¿qué diferencia hay entre el uno y el dos? ¿Es más grave el uno o es más menos? No, simplemente son clasificaciones diferentes. ¿Por qué? Imagínese que el dos, así nunca tenga esas crisis de manía tan aceleradas, puede pasar el 80% del tiempo enfermo en depresiones, tirado en la cama y encerrado. Eso puede ser también igual de grave que el que tenga una semana de acelere que vendió su casa, que tuvo relaciones sin protección, que estaba hablando, consumió licor. Sí me hago entender un poco, no podemos diferenciar que el uno es más grave que el dos. Entonces, son esas dos grandes clasificaciones que nosotros tenemos. Pero vuelvo y digo, el diagnóstico lo hacemos a partir de un interrogatorio, porque esto es longitudinal. ¿Qué es longitudinal? Tengo que chequear la historia, averiguarme el chisme de toda su vida, porque puede haber tenido el primer episodio de depresión a los 15 años, el segundo a los 18 años, como una chica que me llega la semana pasada y viene ya ahorita de 28 años en otra crisis de depresión, pero cuando yo creía que era una depresión y ya le iba a empezar antidepresivo. Cuando entrevisto a la mamá, la mamá me dijo, doctor, me llama la atención que ella el año pasado tuvo un periodo de un mes acelerada, se gastó mucha plata, incluso se fue para Nueva York. Yo dije, ay, aquí esta mujer tuvo la hipomanía y yo estaba confundiendo, por eso la información de la familia al momento de la consulta y ahí empezamos a hablar de lo que Andrés nos ponía ahorita sobre la mesa, el papel de la familia aquí es importantísimo, porque yo puedo sentir una cosa, pero mi familiar, mi pareja, mi vecino, con quien yo esté, puede ver totalmente otra cosa. Yo le hacía dos preguntas, una era que uno tiene un cuadro de trastorno afectivo bipolar, ¿cuándo qué? Que creo que ya lo ha explicado. Y el otro era, ¿a quién puede darle un trastorno bipolar, un trastorno afectivo bipolar? Se la pregunto en este sentido, porque usted acaba de decir que hay que conocer la historia de todo el mundo que tenga esto, pero uno podría sospechar que hay personas más propensas a eso, por ejemplo, un reportero de noticiero de televisión en una situación de crisis y el noticiero sale a tal hora y yo tengo que hacer cuatro notas, un guardaespaldas, un funcionario público acosado por la crítica, bueno, no sé, tantas situaciones que todas, mire, generan estrés. Como perfiles don Luis Alirio, también como que de pronto se haya un perfil de persona. La pregunta va generalizando es si todo lo que implica estrés puede conducirlo a uno allá. Bueno, esa pregunta nos abre otro campo y es, ¿qué es el estrés? ¿Qué es la respuesta ansiosa? ¿Y qué se diferencia con esto del trastorno bipolar? El estrés es cualquier reacción emocional ante una situación de cambio, es decir, yo estoy en un estado y me exige cambio, sea positivo, sea negativo. Dentro de la reacción de estrés yo puedo tener ansiedad, pero también puedo tener irritabilidad o también puedo tener síntomas físicos. Para una persona que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, una situación estresante, me puede desencadenar la crisis, pero no necesariamente la ansiedad de estar acelerado o estar irritable es un episodio de manía o un episodio de depresión. Es más, cuando nosotros tenemos los criterios diagnósticos, decimos que esa crisis no se ha explicado por otra cosa, porque se la va a poner más difícil, alguien me consume cocaína y después del consumo de cocaína se me acelera, se me pone irritable, no duerme, empieza a alucinar, a eso lo tenemos que hablar ahorita, los síntomas psicóticos en el trastorno bipolar, empieza a alucinar, a escuchar voces, tiene ideas de grandiosidad, por ejemplo. Yo digo que tiene un trastorno bipolar, no, tiene una reacción parecida, que es la manía, pero secundaria al consumo de cocaína. Entonces, ¿qué es lo que hace uno como psiquiatra? Mira si esos episodios, si realmente son explicados por otra causa como un estrés laboral, un problema de pareja, consumo de sustancias o si son episodios que llamamos limpios, es decir, que se producen y no son por una causa como un duelo o un medicamento o una droga. Pero la pregunta de Luis Alirio, para no quedarle debiendo en segundo momento, ¿a quién le puede dar trastorno bipolar? A cualquier sujeto que respire y camine, o sea, a todos, pero quienes tienen más carga genética, sí sabemos que tienen más riesgo de. Esta es una enfermedad donde vemos familias donde el tío por allá tenía trastorno bipolar, sino que antes no se describía así. Se decía, había un tío que se enloquecía y se quedaba encerrado y se iba por el monte y aparecía a los 15 días. Había una abuelita que se quedaba encerrada y ella murió de depresión. Por allá hay un tío del que no hablamos que se suicidó. Y ahora me llegó un muchacho, el nieto de ese señor con un trastorno con la hermana de la abuela suya que hablaba sola. Sí. Tengo cosas así, ¿cierto? Nosotros que somos tan, tan, tan prestos a esas situaciones de la cultura. ¿Cómo se consiguió las galletas? Un momentico, Luis Alirio, no me acose, me hace el favor, que es que este es mi momento, ¿sí? Usted tuvo su momento del tinto, pero yo necesito decir algo. Es que usted ha mencionado mucho la palabra estrés y ya me tiene estresado Luis Alirio y usted también con lo del tinto. Entonces yo necesito aquí sacar esa situación. Además, porque se está saliendo porque se me están regando todas. Entonces de una vez le digo, no lo vaya a coger como costumbre don Luis Alirio, vea, es que estoy aquí realmente encartado. Usted me va a recibir aquí las galleticas y yo se lo voy a solucionar don Luis, le voy a mantener galletas para que no me siga siendo caro. Andrés, pero usted utiliza... Si le llegan hasta por allá con cafecito, yo... Plato chiquito con galletas tan poquitas, no, no, no. No, pero aquí compartimos, de eso se trata Parigüeleando. No, venga, pero están ricas. Y yo creo que va a tener que comerlas que se me cayeron de aquí alrededor, entonces disfruto de hacerlas del platico. Cuando uno tiene algún cuadro depresivo, pues siempre se ha dicho que en muchos casos es la falta de una enzima cerebral, ¿cierto? Cuando no hay motivos así, porque es que uno se deprime porque se murió el papá, uno se deprime porque lo echó la novia, uno se deprime porque perdió tal cosa, bueno, y eso se pasa, pero hay unas que no tienen razón, que puede ser por una enzima que falta. También el trastorno bipolar tiene que ver con eso, con la falta de algo. Usted ya dijo que factores hereditarios los hay, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Hay algo importante y es que los psiquiatras le hemos dado un mal mensaje. Como los medicamentos antidepresivos aumentan las sustancias en el cerebro, como la serotonina, la adrenalina, la no adrenalina o la dopamina, hemos creído que eso simplemente es dar una sustancia que aumente eso y ya. Pero ese es uno de los puntos en los cuales puede estar alterado el cerebro o quizás simplemente es el resultado de la alteración, que una sustancia esté más aumentada o no. En el trastorno bipolar que hemos visto con los estudios, que hay unas zonas que se encargan de controlar el estado de ánimo y otras que se encargan de controlar los impulsos y la motivación y esas zonas se apagan y se prenden otras zonas. O sea que parece que no depende solo de una sustancia sino más de unos circuitos que de alguna manera mandan señales a otros y, digámoslo así, dan órdenes diferentes. No sabemos todavía, Luis Alirio, cuál es la causa real, específica, molecular, donde, digamos, cambiamos esa molécula y ya la persona deja de tener trastorno bipolar. Porque esta genética es diferente a la genética de las otras enfermedades. No depende de un solo gen. ¿Qué es un gen? Es una sola información. Depende de muchas informaciones. Por ejemplo, las personas que tienen una raza negra le pueden transmitir la raza negra a su hijo. Pero así no pasan estas enfermedades. Llamamos poligenéticas. Pueden ser cuatro, cinco, seis o cuarenta cosas que se pueden mezclar en la torta y que finalmente salen como resultado del trastorno bipolar. Por eso pueden haber hijos y solo uno de ellos tiene trastorno bipolar. Cristian, pero venga, y don Luis Alirio, yo quiero redondear aquí precisamente lo que le acaba de preguntar don Luis Alirio, porque generalmente los temas que tocamos en Parigüeleando con vos siempre hacemos como esa diferencia que cuando ya uno acude al psiquiatra es porque no está funcionando algo en el cerebro y que se necesita tratamiento con medicina, ¿cierto? Y que con el psicólogo pues hay otra terapia diferente que no requiere medicina. Entonces, aquí lo estamos diciendo así de una forma como muy básica. Lo que usted acaba de decir ahorita es que en el caso del trastorno bipolar si bien le entiendo no es suficiente con medicina o que la medicina puede servir como parte del tratamiento pero que le queda faltando entonces. Andrés, vos tocas dos temas importantes y es que nosotros somos, y yo lo digo así, muy petardos para pensar cómo funciona el cerebro. Creemos que la mente va por allá y que el cerebro va por allá como si la psicología fuera por un lado y el cuerpo y el cerebro fuera por el otro. Los neurólogos van por un lado los psiquiatras por el otro y el psicólogo por el otro. Y todos tienen que ver por el otro lado. No, todo está junto. El cerebro no se creó para dividirlo. Entonces, sería ilógico pensar que se puede tratar una enfermedad solo desde lo somático y más una enfermedad de salud mental porque hay factores biológicos. Yo siempre le digo a mi paciente imagínese que usted son cuatro grandes dominios un dominio biológico, un dominio psicológico, social y espiritual y en la medida de eso serías desequilibrado si tratas de organizar tu vida solamente desde un punto o el otro. Entonces, obviamente hay gente que le da más importancia a uno que al otro. A lo biológico, a lo espiritual, a lo largo. Te voy a responder esto con un ejemplo que yo le pongo siempre a mis pacientes. Por ejemplo, tengo un muchacho ahorita que se me ha descompensado varias veces y me entran manías y me suspende el tratamiento y yo llego y le digo imagínese que para tener el trastorno afectivo bipolar estable uno tiene que tener una mesa con las cuatro patas bien estable. ¿Cómo así Cristian? Si usted empieza a patear una de esas patas se le cae la mesa y entra en crisis. ¿Cuáles son las cuatro patas que sostienen el tratamiento? El primero, necesitamos un medicamento que nos estabilice el ánimo. Por eso llaman estabilizadores de ánimo y ahorita vamos a hablar de ellos. Segundo, el sueño es sagrado en el trastorno afectivo bipolar el sueño porque en el trastorno afectivo bipolar parece que los ciclos sueño, vigilia, que sería cuando dormimos y cuando nos despertamos, las horas de alimentación, los horarios son sagrados. Incluso en las crisis eso es lo que más se trastorna. Vamos con la tercera pata, una vida estresada o una vida tranquila. Yo tengo personas tomándose bien su medicamento, yendo bien al psiquiatra, pero tienen problemas de pareja, discusiones, problemas de estrés laboral y se descompensan de la crisis. Y ahí va la cuarta pata, el consumo de sustancias, drogas o estimulantes. Entonces, ¿yo qué le digo a mi paciente? Y cuando tiene una crisis le digo, ¿por dónde pateamos? Cuando ya estamos analizando y él me dice, Cristian, va a poner un ejemplo de un paciente. Me fui para Cartagena, en Cartagena tomé licor, dije, no, ¿yo cómo me voy a tomar el medicamento si tomé licor? Lo suspendió durante tres días, le puso los cachos a la novia, la novia lo echó, se juntó el roto con el descocido, como decimos, todas las patas y cuando llegó aquí el jueves estaba acelerado, irritable, sin dormir. ¿Qué fue? Nos tocó poner todo el armazón, evitamos una hospitalización, se volvió a estabilizar. Entonces, ¿ya qué hacemos? Psicoeducamos a esa familia, a ese paciente para que no nos vuelva a caer la mesa. ¿Vamos a mensajes? No, pues vamos a mensajes para digerir toda esta información. Oiga, y además, para digerir esas galleticas, todo lo que pidió galleticas, ahí las tiende. Entonces, vamos a reflexionar sobre eso. Échenle guante como dicen por ahí y ustedes esperan un minutico que ya seguimos aquí, no se muevan de sus televisores y regresamos a Pariweleando. Creo que le van a sobrar galletas. Estás viendo Pariweleando con Vos. Estamos en Pariweleando con Vos conversando sobre el trastorno afectivo bipolar con el doctor Germán Vargas. Cristian Vargas. Perdón, Cristian Vargas. Hombre, Cristian, venga, vamos a hablar de toda esta parte de la familia que resulta tan afectada, pero déjeme preguntarle algo primero que tiene que ver como con las causas y todo esto. Una persona que consume alcohol o drogas o otras sustancias lo hace porque tiene algo relacionado con trastorno afectivo bipolar o simplemente está metido en un riesgo tremendo de adquirir el trastorno afectivo bipolar. Hoy está más inspirado, Luis, con las preguntas. Luis Alirio, ahí se pueden las dos cosas. Yo tengo pacientes como un muchacho abogado que en los episodios de depresión me empiezo a consumir más licor y cocaína y en los episodios de manía en las fiestas y todo eso me consume más sustancias y eso me descompensa todo. Pero también si yo tengo más vulnerabilidad biológica, ¿qué es eso? Más predisposición, más posibilidad de tener una enfermedad en mi sangre, digámoslo así, y yo me pongo a retarla con consumo de sustancias, con trasnochos, con problemas, me puede despertar incluso crisis así no sea que sean asociadas al consumo. Entonces, por eso le respondo las dos, porque es que son dos rutas diferentes. Lo que sí sabemos es que quien tiene un trastorno afectivo bipolar y tiene un problema de consumo de sustancias, la dificultad para controlar es más difícil. ¿Y qué es controlar? Lograr esa estabilidad del paciente. Es más difícil. Es más difícil porque me toca atacar los dos blancos. No puedo ponerme a tratar el trastorno bipolar y no trato el problema del licor, el problema de ludopatía, el problema de consumo como a marihuana o a cocaína. Entonces, ahí ya casi siempre uno necesita un equipo un poco más, no solo el psiquiatra, sino está acompañado del psicólogo, si está acompañado de los grupos de adicciones, de los grupos psicoeducativos. Eso le voy a hacer una propuesta. Don Luis también lo puso aquí sobre la mesa para que entremos ya en el territorio de las familias y de los cuidadores, pero para que le podamos dar una conclusión a este segmento porque lo deja ahí también planteado. Entonces, definitivamente, ¿qué otros manejos le debemos dar a estas situaciones? ¿Qué debemos decirle a esos pacientes o a sus cuidadores antes de hablar del papel de ellos sobre el tratamiento, por ejemplo, de las ludopatías, sobre el tratamiento del consumo de licor, sobre el mismo medicamento? Entonces, unas recomendaciones para cerrar como el tema médico como tal del trastorno bipolar, ¿le parece? Sí, las recomendaciones y las conclusiones de esta primera parte están asociadas con las cuatro patas de la mesa. Es decir, si yo tengo un medicamento que me estabiliza el estado de ánimo y no me permite que en febrero tuve una manía, en agosto tuve una depresión, sino estable, ese medicamento no se puede suspender. No se puede. El trastorno bipolar es una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes. Crónica es que dura mucho tiempo o toda la vida. toda la vida. Que no la podemos borrar del mapa. Diferente a otras enfermedades como un trastorno de pánico, un trastorno de ansiedad. Distinto a agudo, que agudo es intenso. Eso. Diferente a agudo que es un periodo de corto, un periodo de tiempo corto. Ahora, esa es una de las primeras. La segunda, si esa persona tiene consumo de sustancias, hay que buscar también ayuda para eso. Y nuestras EPS en la atención, el médico que está ya en la unidad intermedia, sabe cómo abordar y hacer las remisiones adecuadas en esos momentos. Y lo otro, y ahí vamos a entrar con el otro tema, el ambiente familiar, el estrés, las discusiones, sí juegan un papel muy importante para descompensar a ese paciente. Así se está tomando el litio, así se está tomando el ácido valproico, que son los que estabilizan en el estado de ánimo. Entonces, la familia, van a ver que juega un papel en diferentes etapas. Y ahí voy a empezar con la otra parte, Andrés, con la identificación temprana de quien tiene los problemas. La gente, cuando tiene una enfermedad, no se da cuenta que la tiene. Eso se llama conciencia de enfermedad, porque uno se la justifica. ¿Cómo no voy a estar triste si tengo problemas de pareja? ¿Cómo no voy a estar triste si estoy ya en tal edad? Entonces, acercarse a esa persona sin juicio de valor, sin señalarlo, sin decir adjetivos, porque utilizamos mucho sos un conchudo, sos un perezoso porque no vas a la universidad, sos un conchudo porque te ganan la plata, te gastan la plata en cosas inadecuadas. Permite poder yo acercarme al sujeto, no señalar el sujeto. Entonces, identificar tempranamente y no dejar que esto avance. ¿Saben qué? Y les cuento un caso que es muy triste, de un paciente de San Javier, de un muchacho de 23 años, tres años en depresión, encerrado en su casa, porque la familia consideraba que eso era normal, porque se pensaba desde la iglesia a la que están vinculados que era algo solamente de los espíritus. Empezamos un tratamiento y a las ocho semanas este muchacho otra vez funciona y ahí está la Universidad Nacional otra vez estudiando. Entonces, ¿qué dice uno? Nos demoramos hasta 10 años para diagnosticar un trastorno afectivo bipolar porque el paciente da vuelta, sale de la crisis, vuelve y entra en la unidad intermedia, lo remiten, pero nunca le dan cita en la EPS con el psiquiatra, consume. Entonces, ojo familia, si yo veo que mi hijo, que mi hermano, que mi esposo tiene periodos de bajón de ánimo que duran más de 15 días, sin razón alguna, tristeza, aburrimiento, pero también tiene unos periodos donde hay un acelerio, una contentura, una desinhibición, cómo me acerco a él, yo veo que el ánimo tuyo está cambiando, ¿cierto? Ahí pasa algo, te podemos ayudar, ¿por qué no buscamos un tercero que nos evalúe si eso está bien? Porque es verdad, y Luis Alirio lo decía ahorita, no todo el que cambia de ánimo tiene trastorno bipolar. Cuando uno tiene depresión, en el momento que uno tiene también irritabilidad, parece que es muy cambiante, ¿cierto? Cuando uno tiene consumo de sustancias y no tiene el cigarrillito o no tiene el licor, también se pone irritable y acelerado, entonces no todo lo que sea inestable es trastorno bipolar, por eso, en esa primera parte la familia nos acompaña mucho para identificar. Ahora, ustedes vieron que las crisis son diferentes, ¿se acuerdan? No es lo mismo yo acompañar a alguien en depresión que yo acompañar a alguien en una manía o en una hipomanía, porque eso cambia totalmente casi que la dirección del reloj. Pero entonces que no la va a dejar así, no la va a especificar, yo ya quedé antojado que siga de una vez, no. En esto es necesario tener algo que se predica mucho pero parece escaso, paciencia. Paciencia, tolerancia y sobre todo una mente muy abierta para asumir lo que viene, porque según la cosa no es tan fácil. Y esa paciencia permite algo y es yo despersonalizar los problemas con mi hijo o con mi esposo. Voy a poner un ejemplo, este muchacho está en un episodio de depresión y vamos a empezar por eso. Acostado en la cama, no se para, no está yendo al colegio y llega la mamá, le toca la puerta duro y le dice, se levanta malagradecido, es que usted hace las cosas muy mal, él se pone bravo, él se para, pelean, discuten, le tira un vaso y la cosa se queda peor. Si un paciente en depresión le da dificultad pararse de la cama a lavarse los dientes, a bañarse, si le da dificultad escoger la ropa que se va a poner porque el cuerpo se siente tumbado, la persona se siente como si le fuera a empezar una gripa que nunca le baja, cierto, sí que le va a dar pereza ir a la universidad, presentar unas cosas. Cuando yo le explico eso a las familias, ellos dicen, ah doctor, es que no es que se hace, no es que me la quiera montar, no es que sea alguien, sino que es la enfermedad lo que está explicando eso. ¿Cómo me acerco yo? Entonces, por ejemplo, en depresión, uno le dice al paciente, así no disfrute las cosas, solo por terapia, intentemos hacerlas. Y yo siempre les pongo el ejemplo de alguien que se fractura el codo, le ponen un yeso y eso queda pegado, lo mandan para el fisioterapeuta, el fisioterapeuta le empieza a estirar y eso duele, duele, duele. Hay gente que dice, déjeme, déjeme así pegadito que yo soy capaz de escribir. En la depresión, hay veces esperamos que el estado de ánimo esté bien para hacer las cosas, pero no, así el ánimo esté bajito, haga las cosas, estire un poquito y eso va a mejorar el estado de ánimo. Se queda el muchacho ahí tirado y ya está pensando, soy un malagradecido, yo no sirvo para nada, mis amigos están avanzando más. Entonces, casi que la invitación al familiar es, así estés bajoneado, intentemos hacer las cosas, pero no con juicios de valor y no utilicen adjetivos, adjetivos de evaluadores, conchudo, irresponsable, si no señalen la conducta o el comportamiento. Mijo, hoy tenías que ir a clase de seis y no fuiste. ¿Qué pasó? No, sos un irresponsable. Cuando yo digo sos un irresponsable, la otra persona dice, no, es que yo no soy responsable del todo. Pero venga, ¿y hasta qué punto se compromete el familiar entonces en esta situación? Hablando ya de la motivación y el acompañamiento que le debe dar a esa persona que tiene precisamente esta depresión en ese momento, es simplemente decirle, hablarle muy bien, pero también se puede comprometer acompañándolo o haciendo ciertas actividades que solamente debería ser él solo, se supone. Hágase de cuenta que tenemos unas muletas en alguien que se acabó de hacer un esguince, que se dobló el pie, ¿cierto? Y le pusieron un yeso. A esa persona le exigimos lo mismo, no, tiene que ir más lento subiendo las escalas, quizás no se pueda bañar solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La familia entra como un cuidador y ayuda en algunas funciones, pero no le hace todo al paciente. Eso. ¿Cierto? La delgada línea, hablemos de esa delgada línea para no pasarla tampoco. Y no le hace todo al paciente. No hay una receta de cocina porque los pacientes pueden estar afectados en diferentes grados, así como alguien puede tener una fractura chiquita, grande, o la fractura de las dos piernas. ¿Yo qué hago? Le ofrezco al paciente, lo acompaño, venga mi hijo a ver qué es lo que tiene que buscar, o venga al esposo, vamos a comprar el mercado, pero ya no lo dejo solo, porque en la depresión la atención y la concentración está perdida. La gente se pone a pensar en los huevos del gallo, el procesamiento mental es más lento, pero yo acompaño a ese sujeto a ver cuál es la cuenta, ¿por qué? Porque se puede enredar también. Entonces, es un acompañamiento no para empujar y tumbar, sino para motivar. ¿Listo? Ahora, en ese acompañamiento también hay que verificar cosas. En la depresión uno no tiene apetito, entonces ofrecer algo que sí le guste al paciente o que coma poquito, así no lo disfrute. En la depresión la gente quiere encerrarse, cerrar las ventanas, no tomar el sol, entonces, por lo menos, dése la ducha, por lo menos, tome algo que lo active, como por ejemplo un café, por lo menos, en la depresión sí se puede utilizar, pero en la manía, si yo me tomo café, me tomo un energizante de los que venden por ahí, lo que hago es dispararme. Entonces, mira que uno le enseña a la familia un lado o en el otro. En la depresión, por ejemplo, la persona no puede dormir, entonces uno le enseña todo lo de la higiene del sueño, trate de que cuando vaya a la cama sea solo para dormir, no se ponga a mirar el reloj a las dos de la mañana, me faltan dos horas, me faltan tres horas porque eso es más perjudicial, no tome café o bebidas que tengan cafeína antes de acostarse, todo eso lo trabaja uno en la depresión, pero en la manía, yo antes le digo al paciente que hay que descansar, que trate de acostarse, es como lo contrario de lo que uno puede tener. Ahora, en la manía hay muchos riesgos, ¿cómo que muchos riesgos? La persona se siente más autosuficiente y puede meterse en conductas de las cuales pueden ser dolorosas. Por ejemplo, una paciente que yo tuve de 60 años o tengo de 60 años, señora muy, muy respetada en su pueblo, en la manía se desinhibió sexualmente y se me acostó con tres personas en el pueblo sin protección ni nada. Eso para una mujer de 60 años es muy doloroso. Entonces, yo tengo que, como familiar, o llevo a este paciente a urgencias o le protejo porque se me puede desnudar en plaza pública, me puede regalar el dinero, me puede publicar fotos inadecuadas porque están desinhibidos con una contentura. Entonces, la familia tiene que ser vigilante. Incluso una de las razones para hospitalizar es que proteger, obviamente con riesgo también de ideación de muerte o de suicidio, pero proteger la dignidad del sujeto. Entonces, la familia nos acompaña en esa parte. Bueno, vamos a otros mensajes. Sí, señor, y quiero que retomemos el tema de la manía. Vamos a este, ese es el último corte de mensajes institucionales, entonces para que en el siguiente vamos a resolver todo este tema de los cuidadores y los familiares. Ustedes no se muevan de sus televisores que ya seguimos aquí en Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Trastorno afectivo bipolar. Ese es el tema esta tarde de aquí en Parigüeleando con vos. Doctor Cristian, ahora sí dije el nombre. Mire, hemos encontrado en internet como una lista de cosas que no se deben decir y otras que sí se deben decir para ayudar a un paciente. Vamos a ver, Andrés y yo las decimos y usted nos dice si eso es correcto. A ver, las que puedo decir que ayudan a un paciente con este problema. hombre, no estás solo en esto, cuentas conmigo. Comprendo que lo que causa estos pensamientos y sentimientos es una enfermedad real. Tal vez no lo creas ahora, pero la manera en que te sientes va a cambiar. Tal vez no pueda comprender exactamente cómo te sientes, pero te quiero y quiero ayudarte. Cuando quieras darte por vencido, dite a ti mismo que aguantarás por tan solo un día, una hora, un minuto más, lo que puedas. Eres importante para mí, tu vida es importante para mí. Dime qué puedo hacer ahora para ayudarte. Cuentas conmigo, pasaremos esto juntos. Esos son de los que se puede decir para ayudar. Si quiere, por ahí, ya no sé si se voy de acá a hablar. Hablamos primero de esto. Hablamos de eso y luego con los otros, con el otro listado. Oiga, hicieron muy bien la búsqueda. Eso es lo ideal, lo que queremos. Ahí yo le agregaría otras también, ¿cierto? Y es, a mí no me interesa ponerte un diagnóstico o una etiqueta. Me interesa que seas feliz, porque la gente sufre mucho cuando les ponen un diagnóstico encima, ¿cierto? Y otra cosa es, esta crisis no es eterna, va a mejorar, porque el paciente cree que en esa crisis se va a quedar toda la vida. Esta crisis dura días, dura tiempito, pero va a mejorar, no es eterna. Pero las de ustedes están muy buenas, muy buenas. Y las que no se deben decir, mire, eso es pura imaginación tuya. Todos tenemos momentos como este. Estarás bien, deja de preocuparte. Mira el lado positivo. Tienes tantas cosas por las que vivir, ¿por qué quieres morirte? No puedo hacer nada acerca de tu situación. Dejate de eso. Deja de actuar como un loco. ¿Qué pasa contigo? No deberías estar mejor ya. Sí, señores. O se les puede agregar. Hay gente, mamás o papás que dicen, no, esto es culpa mía, esto es culpa mía por tratarlo de esta manera, porque lo mimé mucho. Bueno. Sabe que faltan ahí dos que son muy comunes y que seguro cualquiera de ustedes lo ha dicho y yo también lo he dicho. Y es, pero si todo está en su mente, usted es capaz de controlar eso. Eso genera mucha impotencia al sujeto. ¿Quién más quisiera estar bien que ese sujeto? ¿Quién más quisiera estar bien que esa persona? Entonces, de alguna manera, y esto es una crítica mía también, a mucho de el mundo psicología positiva y coach, donde dice que usted hace todo, lo piensa todo y se come el mundo, donde creemos que nosotros somos más cercanos de los ángeles que de los animales. Nosotros realmente tenemos limitantes porque tenemos un cuerpo limitado y un pensamiento limitado. ¿A quién le pregunta a alguien con una diabetes, ponga de su parte y esfuérzase mucho para que mañana el azúcar, para que mañana el azúcar esté más bajito? ¿O quién le pregunta a alguien con hipertensión, ore mucho, ponga de su parte que mañana la depresión va a estar más bajita? Nadie. Pero en un trastorno bipolar, en una depresión, una esquizofrenia, si hacemos esos comentarios, eso no es gratuito, todavía tenemos mucho estigma, todavía estamos muy asociando las enfermedades mentales con la religiosidad, con los problemas. Ya vamos a terminar, pero quería preguntarle una cosa, doctor Cristian, estos problemas y en particular este del trastorno afectivo bipolar, ¿ha aumentado en los últimos tiempos o en la historia más o menos ha sido estable la estadística que haya sobre esto? En los últimos 50 años las estadísticas han estado similares, pero si hay países que tienen más tasas de trastorno bipolar, más o menos entre 0.8 y 1.6, 1.6 por ciento, es decir, uno de cada 100 o uno o dos de cada 100 puede tener el diagnóstico con trastorno afectivo bipolar, pero hay países como Brasil, otros países como Australia donde la tasa es mayor, eso también puede variar dependiendo de los estudios. ¿Y eso por qué? ¿Por razas o por cultura? Ahí está la gran pregunta, porque parece que la distribución es diferente. Venga, ya se va a acabar, ahora sí como dijo Luis Alirio, tenemos muy poquito de programa, pero no nos podemos quedar sin darles esas recomendaciones, ¿cómo cuidarse un cuidador para poder cuidar a un paciente de trastorno bipolar? Eso es. Tenemos esas recomendaciones para que alcancemos. Si uno quiere cuidar, tiene que cuidarse. ¿Y cómo? No dedicar todo el tiempo de mi vida a una sola persona. La actividad física favorece y disminuye la carga del cuidador. No personalice las discusiones ni crea que el problema de irritabilidad es porque usted tiene un problema con esa persona. Piense que es la enfermedad. De ese espacio es de tiempo libre, cultive el ocio, distribuya las cargas, es decir, que su hermano cuide, que usted tenga un sábado libre y que usted tenga un domingo. Infórmese, lea, pregunte, porque así va a desestigmatizar mucho más. Y una de las cosas importantes, piense, estoy ayudando a un sujeto que sufre, no me interesa ponerle un apellido o un problema o señalarlo. Esta persona la acompañamos para que vuelva a ser feliz. Oiga, don Luis Alirio, ya, ahora sí vamos a acabar. Mientras nosotros vamos, usted va a despedir el programa. Yo creo saber ya por qué me equivoqué y le dije Germán Vargas ahorita. ¿Por qué? Porque era uno de los del grupo de Barranquilla, amigo de García Márquez que llamaba Germán Vargas Cantillo. Ah, bueno, le quedó sonando. Vea, para que despida, yo le hago una preguntita, ¿le quedó tinto, le quedó café? A mí me quedo. Es que nos quedaron tres galletas, entonces, para que le solucione el asunto mientras usted propone. o sea, que usted quiere las galletas. Despida el programa, por favor, y ahí solucionamos lo de las galletas. Bien. Despida, por favor. Nos vamos. Vámonos ya, agradezcan el hombre. Bueno, muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros pariweleando con vos. Nos volvemos a ver mañana, cuatro de la tarde, como siempre. De Telemedellín, siempre con vos. ¡Gracias!